Estoy moto, moto, rola, moto, moto, moto neta Estoy borracho, no me importa, hoy mordiamos pa' nuestra copa Estoy moto, moto, rola, moto, moto, moto neta Estoy borracho, no me importa, hoy mordiamos pa' otra copa Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en la cereza, ni loco va a parar Nos pasamos con el trago, ya ni sé qué hago, ya ni sé qué hablo Unos más y nos vamos, choros no bailamos, aquí solo tomamos Era una de tranqui, pero me puse spanky, daddy y no yankee Eh, eh, borrachos en el ranking, camarero en el ranking Pin, pan, pan, pin, me tomo este champi Estoy moto, moto, rola, moto, moto, moto neta Estoy borracho, no me importa, hoy mordiamos pa' otra copa Estoy moto, moto, rola, moto, moto, moto neta Estoy borracho, no me importa, hoy mordiamos pa' otra copa Mmm, me pongo moto, me pongo como Suzuki Yo tomo y me transformo en dos jugos, todo como yuppie Le doy una mamacita, yo sé que me pongo stupid Esta vez le pedí matrimonio a una groupie Pero quedé hablando como Donald Duck Le dediqué un poema y solo me salió guac Yo me acerqué a ella, estilo zigzag No le regalé rosa, le regalé un zigzag Me te hiciste un poema y solo me Liz, yo sé que me marchԲ Estoy moto, moto, rola, moto, moto, moto neta Estoy borracho, no me importa, hoy mordiamos pa' otra copa Estoy moto, moto, rola, moto, moto, moto neta Estoy borracho, no me importa, hoy mordiamos pa' otra copa Agua, agua ardiente, Jagger Meister, pata de dientes Un tequila, pero del fuerte, tamo moto, como siempre Estoy moto, moto rola, moto, moto, moto neta Estoy borracho, no me importa, hoy moteamos, pongo otra copa Estoy moto, moto rola, moto, moto, moto neta Estoy borracho, no me importa, hoy moteamos, pongo otra copa Agua, aguantame, Tony Migi, Don't Wada, Resist, Menaki Music Agua, aguantame, Aga, aguantame, Aga, aguantame Voodoo, voodoo, voodoo ¡Gracias!